Coincidiendo con la festividad de María Auxiliadora, la Iglesia, sobre todo desde el Papa Francisco, ha querido que hoy se celebre la memoria de María, madre de la Iglesia. Iluminemos esta gran fiesta con el bello Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, y viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se nos recuerda que un gran regalo de Pentecostés, ¿cuál es? Es María, la madre de la iglesia. Porque Jesús dice a Juan, Hijo, he ahí a tu madre. Y sabemos que en el Evangelio, Juan, junto a la cruz, nos representa a todos que queremos estar siempre junto a Jesús y junto a su cruz, siempre saboreando la resurrección. Por lo tanto, María es madre de la iglesia, es madre nuestra, es decir, no solamente es modelo, sino que también es ternura, es amor, es cuidado, es protección. Hoy, hoy entonces, le suplicamos a María Santísima que proteja a todos los creyentes, que proteja a todos los hijos de Dios, que proteja a todos los discípulos de Jesús, que nos proteja a todos. Regalo de Pentecostés, pues, es María como madre de la iglesia. Las palabras de Jesús en la cruz son todo un mensaje para el creyente. Hijo, he ahí a tu madre, que nosotros entonces sepamos siempre para poder llegar al Padre y para poder seguir a Jesús, escuchar y seguir el ejemplo total, sereno y humilde de María nuestra Señora. Nos bendiga el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.